Hola, soy Floribet y voy a reutilizar tubos de cartón con una manualidad super fácil y rápida de hacer. Este es un tubo del cual venía un papel adhesivo de cocina, el que voy a reutilizar. Este tubo lo vamos a dividir en tres partes, una de 14, de 15, de 18 centímetros. Para esta manualidad necesitaremos el tubo, un cúter con el cual vamos a cortarlo, usaré cola blanca para complacer a una suscriptora que se llama Elida Martín, que me pidió que utilizara otro tipo de goma. También necesitaremos una regla, tijeras, utilizaré este cartón que es una caja de galletas, porque es un cartón más suave y flexible. También utilizaré pintura aerosol dorada y plateada, es opcional, si ustedes gustan pueden utilizar pintura acrílica o cualquier otro tipo de pintura, pero a mi me gusta más el aerosol. También necesitaremos un pilot, un lápiz, pintura acrílica negra y café, pinceles. Comenzamos. Con la ayuda de nuestra goma vamos a pegarle a una parte del tubo para pegarlo al cartón, como les estoy mostrando. Si te gusta el video, recuerda suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Y recuerda, es gratuito. Pinté el cartón con la pintura dorada, luego haremos unos cortes de un centímetro de distancia de cada uno. Con la ayuda de la regla pasamos las líneas y cortamos. De esta forma nos quedan unas tiritas de un centímetro. Cortamos los restantes del cartón para formar nuestro jarrón. De la misma forma hacemos lo mismo con los tres tubos. Luego los pintaremos con la pintura negra acrílica. Se los dejo a su elección o con la que deseen utilizar. De esta forma nos quedaron los tubitos. Pegué una de las tiritas de cartón con la ayuda de una cinta adhesiva para usarla de guía. De la forma como les estoy mostrando. De esta forma iremos pegando todas las tiritas alrededor del tubito igualmente a los otros dos restantes. Los dejo con el video. De esta forma nos está quedando. Solo nos queda darle el brillo a nuestros jarrones. Yo tomé un poquito de pintura café y le di unas pinceladas en seco para bajar el tono del dorado. Como les estoy mostrando. Luego les di el brillo tomando una tacita con un poco de agua, mojando el pincel con el resto de la pintura y usando un poco de la cola y le pasé a cada uno de los tubitos. Para cuando esto seque nos quede transparente y brillante. Te invito a seguirme en mis páginas sociales, Instagram y Facebook. Me puedes encontrar como Creaciones Angra. De esta forma nos quedan los jarroncitos. Es un brillo espectacular el que nos deja la cola blanca. Cuando se seca. Se me ocurrió hacer otros jarrones con CD para que vieran que podemos utilizar diferentes materiales. Para mostrarles yo tomé un poco de agua caliente. Bueno, yo introducí los DVD que iba a utilizar porque los DVD traen dos capas y necesitamos abrirlos para poderlos cortar sin que se nos quiebren. Como les estoy mostrando. Recuerda tener mucho cuidado a la hora de utilizar la cúter. De esta forma nos queda. Guardaremos la blanca para luego dibujar algo y utilizaremos la de colores. Este es un CD. El CD no nos sirve porque a la hora de cortar se le cae la capa plateada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Quiero mostrarles como es más fácil para mi trabajar, sin estar utilizando la regla. Yo tomé un pliego de foamy y medí cada centímetro vertical y horizontal. Y lo pongo encima de mi mesa y lo voy marcando los centímetros que voy necesitando. ¿Cómo les estoy mostrando? Les estoy mostrando mi idea para que así puedan trabajar más fácil las piezas que tengan que elaborar. De la misma forma hice cinco dividir que son los que voy a necesitar para esta decoración. Les muestro lo fácil que es. Ya cuando tenemos los puntos marcados solamente ponemos la regla y marcamos la línea. Estos jarrones los pinté con aerosol plateado. De igual forma los pueden pintar con acrílico y el color deseado. Le quité la parte del centro del DVD y corté tiritas para ir pegando a los tubitos de cartón y decorarlos de esta forma como les muestro, con la ayuda del pegamento blanco. No olvides dar dedito arriba y compartir el video. Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear. De esta forma fui pegando a todo alrededor de los tubitos. Así no se dan los jarrones con divididos. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video de mi ciudad.